Ok, literalmente, sí, perdón por no subir video, lo que pasa es que estaba un poco ocupado, Dios mío, tengo el pelo despeinado, ahí está, al fin es que tengo el pelo así, estoy peludo yo, pero bueno, a ustedes tal vez no les importara, pero me caí. José, ¿por qué te caíste? ¿Me preguntas eso en serio? Hmm, ¿por qué? De la patineta, les voy a mostrar. Sí, estas marquitas que ven aquí es porque me caí. Ok, chicas, no se enamoren de mí, pero sí, ahí me caí. Y es que yo seré de lo más pelotudo del mundo, literalmente. Y pues bueno, perdón por no subir video, pero ya estáis más activos.